Santander mantendrá hasta el 6 de julio las medidas del toque de queda y ley seca de 10 de la noche a 5 de la mañana en un intento por detener la propagación del COVID-19 que en la actualidad presenta los números de contagios y muertes más altos de la pandemia. Es una buena medida, necesitamos realmente ponerle mano porque la gente no hace caso, no toma conciencia acerca de lo que está pasando. Es una buena medida, también responsabilidad de cada quien que se cuide porque está avanzando mucho el COVID. Son buenas medidas y que cada uno se cuide porque si no estamos fregados, verdad. Una decisión muy responsable en la que se piensa en los ciudadanos. El tercer pico, de acuerdo con los mandatarios, no da tregua, razón por la cual es necesario continuar con estas medidas restrictivas encaminadas a mitigar accidentes de tránsito y riñas que puedan colapsar la red hospitalaria. Las medidas toca tomarlas porque la gente también está muy necia, no se ha cuidado. Muchas reuniones sociales, muchas bebetas en las tiendas y la verdad es que está difícil la situación en salud. Como la ciudadanía no es consciente de la situación y todavía piensan que el coronavirus es un mito, realmente se necesita. Hay que imponer esas normas para cuidarlos porque si la gente no se cuida, el derecho o el deber del Estado es cuidarnos. Personal de la Salud ha señalado que muchas personas se relajaron con las medidas, especialmente los jóvenes que están llevando el virus a sus casas. Sin embargo, para algunos santandereanos, con medidas o sin medidas, la decisión de cuidarse es algo que decide cada uno. Desgraciadamente todas las medidas que se tomen son innecesarias. Mientras no nos cuidemos, difícil, va a ser muy jodido, va a ser muy berraco. Si la gente no es consciente, muertos estamos. Pues hay que pensar en la gente, en el comercio, eso ya depende de cada quien. Deberían extender un poco más los horarios para el comercio, para que se les facilite más la economía. Así mismo se recordó que están prohibidos los eventos con más de 50 personas y por orden del Ministerio de Salud en municipios con ocupación UCI mayor al 85%, las discotecas no pueden operar.